Carnaval 2020, en esta noche con el italiano. ¡Vamos a bailar! Si te pudiera mentir ¡Para Zafiro! ¡Venga la salsa! Si te pudiera mentir Ahí te diría que aquí Para el Paco Para la gente de Fantasía con nosotros, André Fantasía latina Aquí está para las Ibas Carnaval 2020 La mala perna, pez, el chote, 300 mangas El Paco El chiquito Diego Mika, huyncho Chimuelo, Miner, Wander, Piolas Giovanni, Cholo Bananas y la abeja Y por siempre con el italiano de corazón Discomoble Este mismo viento que viene hacia mí A veces Para el bucho Cada vez me he perdido Tomar Así se importa Richard TV y sus cámaras Para Chavel en la cueva del oso No está En su cumpleaños Hoy yo me he hecho Estas tardes Con falsas paisanes de San Pablo Y no me hacen bien Caminar ¿Son puñales o qué? Sentido conmigo A lo que es miedo A veces A veces creo En su cumpleaños Y en su cumpleaños Que bonita salsa Mis amigos Esa noche Un saludo Para el famosísimo Enano Y la gente Que lo acompaña Esa noche Para el poncho El pezón El rono He hecho Unos cambios Pensando En que lucho Y toda la banda De los lenguas Sándale Para la doble El Pueden irica Ya solitarias Todos los dos Y la chica tormenta Chuta los bis El X y Toluca Con el sello Y la firma De quien Disco móvil Italiano Si te pudiera mentir Para toda la familia Luna Villeda Para sonido Fantasma Del malte del viejón Azúcar Azúcar Como Sonia Karen El famoso Jumpa Ale El más peque El yoso Desde Pueblita La Bella Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Pudiera Si pudiera Si te pudiera mentir Que soy feliz Pudiera Si pudiera fingir Me muero de amor Solo por ti Si Pega la salsa Pega la salsa Dice Me diría mi amor Que soy feliz ¿Qué cosa? Pero nada más Soy sin ti Y me muero de amor Échale un un mix Sonido mamarrumba Con nosotros Ándale Salsea Familia Ledesma Mira que sabor Échale chaparra la voz Agarra Sexar más Chaparra la voz Y su esposa Es que te digo Que el otro día Los vi con una güerota Una güerota Sí Mira Lo siento Ahí está para el famoso Enano de la Corregidora De por ciento Y tenernos de corazón Ándale Ahí Vámonos Néstor jóvenes Niño el Brandon Andas crudo ¿O qué? Si te pudiera No más sellaba Me diría mi amor Que soy feliz Esta tarde Estuve estoy osando por ti Me muero de amor Mágenes de cierre para famoso Paco Sonido fantasía La tira de Chima y Hueca Me diría mi amor Siempre con el luz de esa noche Pero nada Soy sin ti Me muero de amor Dame oxígeno tío Me muero de amor Felicidades gordito ¿Dónde está el pastel? ¿El pastel? Me muero por ti Ahorita tengo uno cafecito ¿Se va? Se va Dile mi amor Señoras y señores Amas y caballeros